Y como andamos en materia municipal, el alcalde precisamente de la capital de San Luis Potosí en Tequega Lindo se ubicó en el quinto lugar en el estudio nacional de opinión pública correspondiente al mes de mayo realizada por la organización México Elige, esto con un 60.7% de ciudadanos que tienen una opinión favorable de su administración. En el ranking de aprobación de presidentes municipales de capitales del país, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se ubicó en el quinto lugar en el estudio nacional de opinión pública correspondiente al mes de mayo realizada por la organización México Elige, con un 60.7% de ciudadanos que tienen una opinión favorable de su administración. Con respecto a los resultados, el director de México Elige, Sergio Zaragoza, dijo en entrevista que, a nivel nacional, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, es uno de los que se han mantenido más estables en los primeros lugares de aprobación de la ciudadanía. Esto, además, concuerda con los resultados de la más reciente encuesta nacional de seguridad urbana del Inegi, que demuestra que el gobierno de la capital de San Luis Potosí es reconocido por la población como el ayuntamiento más eficaz entre las 31 ciudades capitales del país. La encuesta nacional de seguridad urbana, a marzo del 2023, reconoce a San Luis Potosí como la cuarta ciudad con mejor servicio de alumbrado público en el país, entre las 75 evaluadas, gracias a que la percepción de la iluminación en la ciudad incrementó un 30% desde el inicio de la administración del alcalde Enrique Galindo. Asimismo, desde el inicio de la administración, se ha mejorado la percepción de las vialidades entre los potosinos en 15 puntos porcentuales, gracias a los resultados palpables del programa Vialidades Potosinas y a las acciones permanentes de bacheo. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.